Luis Fernando Martínez Pérez es el hijo de Berta Pérez Moreno, nieto de la señora Hortensia, hermano de cuatro hermanos, soy el menor de cinco, un soñador por su tierra. Definitivamente cuando salgo a estudiar, sentí haber dejado todo. Y bueno, estamos aquí ya siete años desde la gerencia del Hotel La Mañanitas en Capogganá, que es donde mi mamá se asentó por condiciones económicas, donde consiguió el espacio para salir adelante. Y pienso que es un municipio con todo el potencial del mundo. Siento que es un municipio que su territorio se puede definir en cada una de sus habitaciones, tiene una vocación y que hay que potencializarla. Hay que potencializar lo que somos, lo que tenemos, lo que Dios nos dio. Tenemos que lograr que Acandí tenga su identidad propia con solo mencionar su nombre. Bueno, Luis Fernando Martínez ha hecho muchas cosas, ha disfrutado la vida y ha disfrutado el hecho de no todo tenerlo a la mano. Eso me hace sentir con mucha confianza, de seguir caminando en la vida con mucha fortaleza, cada propósito. Saber que hay límites, que hay cercadillas, que hay dificultades. Y Luis Fernando Martínez se ha dedicado a superarlas todas. Me termino el bachillerato en Turbo, aquí en Acandí hice hasta octavo, noveno. Termino el bachillerato en Turbo y me voy hacia Medellín con 16 años, realmente de decisión de Luis Fernando Martínez. Mi mamá de pronto no veía las condiciones para enviarme, pero yo sabía que podía superar irme a Medellín a toda costa. Y encontré una tía, mi tía Aura, me dio un techo, es mi segunda madre, mi comadre. Y una de todas las mamás que tengo, porque para ser lo que soy hoy, tuve que, fui básicamente levantado por muchas madres, por muchas mujeres, muchas veces cabeza de hogar. Y Medellín fue la ciudad que me vio crecer, que me puso retos, me puso desafíos y comencé a trabajarlos poco a poco. En Medellín comienzo a hacer una técnica de administración de empresa. En esta técnica no sé que ya cómo me podía sostener yo en Medellín. Y lo logré, inclusive, de pedir plata en el metro, era algo rápido con los paisas. De comprarle uno o dos tiquetes para ir a estudiar, era realmente fácil conseguirlo. No me avergonzaba porque estaba sobre un propósito. Termino esa técnica y voy y hago la carrera de administración de empresa, finalizada en el 2013. Y a partir de ahí siempre fui muy inquieto porque mi educación me tocó tomarla trabajando. Y la administración de empresa la fui ejecutando conforme también iba estudiando. Y me sirvió mucho. Salió un profesional que puedo asegurar que es integral. Un profesional capaz de enfrentarse a todos los retos que se encuentre de una situación. Es una persona que resuelvo conflictos con facilidad, con los equipos, con las herramientas que se tienen. Que para eso es que es este tipo de carreras. Precisamente, muchas veces creemos que lo fácil es el punto donde debemos llegar. Y creo que cuando hablamos de desafíos, cuando hablamos de retos, cuando hablamos de limitaciones, eso es lo que se administra precisamente en Yolvis. Cuando hay escasos recursos, eso es lo que se administra. Trabajar desde los pequeños detalles. Muchas veces no está en que el municipio no sea por su condición o nivelación en el Estado, sino que desde nosotros tenemos que prendernos unos de otros, acompañarnos y cooperarnos para construir territorio y para construir sociedad. Yolvis es que cuando hace 25 años nosotros hacíamos cosas, hacíamos cosas en comunidad y sacábamos procesos adelante. No nos puede quedar grande desde ahí, también involucrando y pensar en Acandí 20-30, 20-40, 20-50. Entonces, Acandí es un municipio que debe emprender porque tiene todo el potencial para hacerlo, a pesar de todos sus límites. La conectividad es un desafío hacia el municipio. Y la trazabilidad o el transporte interno del municipio tiene que ser ya una solución. Y vamos, hay ya pinitos, se están desarrollando cosas. Nosotros tenemos que acelerar nuestro paso del desarrollo, que no siempre va en la infraestructura. La sociedad necesita acompañamiento, la juventud necesita acompañamiento. Esa adolescencia que sale de un bensillerato sin, Dios mío, quizás la esperanza de poder lograr una profesión. Y yo les digo, nunca pierdan eso. Nunca pierdan la esperanza porque la situación por la cual salí y como nací, esto no era alentadora para lograr una carrera. Y lo logré. El acomedido come lo que está escondido. Eso lo debe saber cada joven. Y posiblemente de aquí nos vamos siempre a una casa ajena. Hay que aguantar si quieres ser profesional. Hay que aguantar. Acandí necesita definir su vocación económica. Que cuando yo diga Acandí represente muchas cosas, que llegue al neuro de todo colombiano. Y ojalá de cada extranjero. Se ha logrado con parte del territorio acandilero. Como tú mencionar Salsurro, como mencionar Caporganá, como mencionar Triganá. Tenemos que concentrar todo eso, identificarlo desde un plan de ordenamiento territorial. Que realmente defina cada una de las vocaciones que hay dentro de ese mismo territorio. Y ahora sí decir Acandí es económicamente sostenible por esto, esto, esto y esto. Lo que hoy quisiera inmediatamente regalarle, trabajar para dejarle al municipio de Acandí es la definición de su vocación económica. El plan de ordenamiento territorial, gestión del territorio, cómo y para dónde vamos con nuestra tierra, para dónde crecemos, cómo convivimos. Y definitivamente el desarrollo social. El desarrollo social, acuérdate que los adultos antes eran las cámaras de seguridad de la sociedad acandilera. Nada más el profesor Epito significó para nosotros una cámara de seguridad que pueden instalar en la ciudad. Lo teníamos nosotros representado en los docentes y en los adultos mayores. Un papá y una familia respaldando el crecimiento de sus hijos en la calle. La ubicación donde deberían estar. El docente respaldando la familia en el salón y la familia respaldando al docente en casa. Hombre, creamos una sociedad muy bonita que tenemos que seguir mirando cómo llevamos a todos nuestros niños a tomar de la mano su educación. A estudiar cada vez que tenemos en riesgo la posibilidad de que ellos no estén. Acandí es un municipio que merece todo. Acandí debe emprender. La gente debe vivir apropiada de esta tierra tan hermosa. Y Acandí debe progresar. Y debe progresar desde el acandilero. Esa es la idea que tengo. Esa es la idea que converso. Converso, decirle a la gente, es momento de que la construcción de Acandí la construyamos en conjunto. Y para esto, una persona que quiero que la gente se sienta orgullosa de estar, pertenecer, acompañar o liderar un proceso administrativo del municipio. Yo soy el menor de los cinco hijos de Berta Pérez. El mayor, más popular. Conocen a Maradona, María Cristina, que le decíamos Mayo, Yesenia, la de la farmacia principal de Capulganá. Luis Eduardo, que le dicen Jaque. Nosotros fuimos criados con mi mamá y muchos de los cinco fuimos criados con mi abuela. Mi abuela es nuestra madre, nuestra matrona, no solamente de la familia, sino también de este municipio. Una señora que se dedicó a recorrer las calles de Acandí y creo que mi abuela no tiene cuestionamientos. Y esa es la mejor herencia que yo he tenido en la vida. Trabajar, trabajar e identificarme en la sociedad como una persona integral, responsable, disciplinada. Pero basado siempre en todos los objetivos que conseguimos, lo hemos conseguido trabajando. Mi abuela Hortensia Moreno, de las Morcillas, del Mondongo. Eso fue lo que nos enseñó. Para muchos entenderán, la familia, le dicen la familia Talón. De esa familia vengo yo. Mi familia materna ha sido la que más ha estado, digamos, en mi proceso. Sin embargo, me ha tocado vivir en todas las casas ajenas que hayan. Y mi abuelo un día me lo dijo, si quieres ser alguien en la vida, tienes que superarlo todo. Y eso no lo vas a superar estando solo con tu abuela y estando con tu mamá. Sino que posiblemente le toca irte de Acandí y tener que vivir en casa ajena y superarlo todo. Para poder lograr tu objetivo. Yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón hacia considerar que es un acandilero. Y un acandilero parte de darme a mí nacimiento en 1989 en el Lascario Barbosa Vendaña. Y nací con, podría decir, uno con problemas. Donde debí tener, me tuvieron que poner transfusión de sangre con mi papá, Martín Martínez. Un pescador también de Capurganá. Mis padres hicieron más asentamiento en Capurganá. Nací aquí y me desarrollé en mi educación en el municipio de Acandí. Yo te digo que tengas tranquilidad porque aquí hay mucha gente que me conoce, estudió conmigo. Y la otra cosa es que se acuerden quién es el menor de toda la familia Talón que vendió Morcillas en las calles. Ese era Luis Fernando Martínez, muy flaquito. Posicionamiento en Capurganá me lo ha dado el trabajo, el trabajo con el turismo. Y ahí desde vender cocadas, cargar maletas y ser guía, paso a administrar un hotel casi a mis 18, 19 años. Y he emprendido y hoy yo el BIF efectivamente puedo, podemos denotar un estilo de vida, digamos, de Luis Fernando. Pero que cada cosa que ha hecho ha buscado transformar la vida de los demás.